Yo vivo con mi esposa, mi esposa también es jefe de la Subred Sur y con mi hija que tiene cuatro años. Ellos son mi todo, son una parte de mi profesión, son otra motivación de más para seguir adelante y desenvolverme como profesional. En la Subred Sur como tal inicié como camillero, llevo una de camilleros cinco años trabajando y desarrollándome como enfermero profesional dos años. Mi gran motivación para desarrollarme como enfermero profesional fue la parte de la atención con el usuario, la atención con los pacientes, puesto que como camillero tenía que desenvolverme con pacientes, llevándolos, trayéndolos a los exámenes, transportando a sus laboratorios. Entonces de ahí se empezó a generar esa vocación, esa humanización con el paciente, poder estar más allegado con ellos. Pues yo no soy un profesional con mucho sentido de pertenencia hacia la unidad de USME, hacia todas las Subred Sur. Es una persona con una calidad humana inigualable. Hemos estado enfrentados ante muchos conflictos con los pacientes, muchos ires y venires, más que todo en esta época de pandemia. Y él pues ha estado ayudándonos y colaborándonos pues en todo este proceso que ha sido pues tanto nuevo para nosotros y pues enfrentándose a todo lo que pasa en el día a día de pues nuestro turno acá como enfermeros. Para ayudar a una vida de servicio uno tiene que tener en cuenta dos aspectos, tanto la parte personal como la parte laboral. Porque de nada nos sirve ser una persona súper trabajadora, súper conocedora. Si en la hora de desempeñarnos somos bastante obros o somos muy toscos con los pacientes. Nosotros trabajamos con personas que sienten, que escuchan, que ven. Entonces es sabernos comportar tanto personal y laboralmente. Laboralmente desarrollando todas las actividades y todo como profesional nos lo da. Y personalmente tratando de llegar a la persona siendo más familiar, haciendo que la persona se sienta a gusto. Porque si uno realmente realiza las cosas porque le nacen, porque le gustan, las cosas salen bien.